¿Qué es el arte? Si alguno pensaba que ya lo había visto todo en esta disciplina, se equivocaba. Y es que el Museo de Arte Moderno de Moscú ha presentado, ojalá lo supiera, una curiosa exposición en la que cualquier objeto que usted se imagine puede constituir una auténtica obra artística. Y si no se lo creen, observen atentamente este cuadrado negro de 1915. A pesar de su sencillez, es un verdadero hito dentro de la carrera del pintor ruso Kazimir Malevich. Así lo explicaba uno de los diseñadores de la exposición. Malevich explicó que había llegado a la hora de economizar en los medios de creación, ya que si un cuadro más famoso utiliza lo mínimo en recursos. Sin embargo, se trata de su máxima obra de arte. Los visitantes que acudan a esta muestra tendrán ocasión de sentirse como verdaderos artistas, y es que los objetos están concebidos dentro del museo para que el público interaccione con las obras. Una curiosa manera de entender y profundizar un poco más en el arte postmoderno.